La primera vez que vi al Joker Cuando te vi Por primera vez Dejé de sentirme sola ¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella? Que empiece el espectáculo Puedes hacer lo que quieras Eres el Joker Miren a toda esta gente No volvería a permitir que ninguno de ellos Me apaguen Tengo la leve sospecha De que no les estamos dando lo que quieren Tranquilo, cariño Vémosles lo que quieren Sing hallelujah Come on, get happy Get ready for the judgment ¿Qué me dices, Arthur? 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 Gracias por ver el video.